Hoy en nuestros pasajes de la historia os voy a contar una historia pues deliciosa, absolutamente deliciosa, deciochesca, llena de luces, claros, también oscuridades. Es la historia de Jean-Antoinette Poisson. La traducción sería más o menos Juana Antonia Pescado, porque Poisson es con dos S. Si le quitáramos una S, como algunos detectores de ella dijeron, pues se le convertiría en veneno. Algunos incluso dijeron que podía llamarse Poisson con dos S y Poisson con una, es decir, pescado venenoso. Pero sí, en efecto, es una historia deliciosa. La historia de Madame Pompadour. Cuentan las crónicas que cuando tenía tan solo nueve años, su madre, que se llamaba Luis Modelen de la Mote, la llevó a una vidente, a una vidente gitana. Jean-Antoinette era preciosa, era rubia, con los ojos azules, una muchacha brillantísima, instruida. Bueno, pues su mamá pensaba que Jean-Antoinette iba a llegar muy lejos y la llevó a esa vidente. La vidente miró a la niña, cogió sus manos y sin titubear la dijo, Querida niña, reinarás en el corazón de un rey. Que esa de Pompadour. Jean-Antoinette Poisson. Serias aspiraciones para ella. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día el rey de Francia se fija en ella. Por eso la madre la llevaba a pasear por los parques que utilizaba Luis XV, porque soñaba con eso, soñaba con que su hija fuera amante del rey. Ella, como amante de otros hombres importantes, otros notables de Francia, pues no le había ido nada mal y había conseguido darle la mejor educación a su niña. Aquí tenemos, por ejemplo, a Paul Lenormand de Tournedin. Bueno, pues Paul, amante de Luis Madeleine, dio mucho dinero para que la niña estuviera becada a los mejores colegios. Y la niña respondió a esas expectativas. Paul Lenormand de Tournedin, pues tenía un sobrino. Su sobrino, Charles Guillaume Lenormand de Thuil, se casó con Jean-Antoinette. Se casaron en 1741, cuando Jean-Antoinette tenía 20 años. Hay una leyenda negra sobre Madame Pompadour, y es que en esa leyenda se dice que Madame Pompadour era algo frígida. Bueno, que poco más o menos ni sentía ni padecía en las cuestiones amatorias, en el sexo. Sin embargo, era tan bella, era tan hermosa, con Charles Guillaume, con su marido, tuvo una niña, Alessandrina. Alessandrina fue su ojito derecho. Incluso también, como hizo su madre con ella, pues Jean-Antoinette aspiraba a casarla con un poderoso hombre de negocio, con un burgués. Porque Jean-Antoinette se sentía burguesa, se sentía esas clases medias emergentes del siglo XVIII, con ideas propias, con ideas renovadoras, algo evolucionadas en relación a la anquilosada nobleza. Bueno, pues Jean-Antoinette empezó a educar a su pequeña. Pero, pero, conservaba la secreta ambición de algún día conquistar el corazón del rey, de Luis XV. De aquí es cuando entra en la escena Luis XV, nos encontramos en el año de 1745. Jean-Antoinette tiene 24 hermosísimos años. La amante oficial del rey ha fallecido hace pocas fechas. Y el rey ha organizado un baile de disfraces. Todas las mocitas de París aspiran, aspiran a ser amantes oficiales del rey. Eso daba un montón de privilegios, una buena posición, respetadísimas, admiradas y queridas. El pequeño problema es que para ser amante del rey, para ser amante de Luis XV, pues necesariamente, obligatoriamente, había que ser noble. No podía ser burguesa, ni del pueblo, de baja extracción. Eso para coqueteos, para amores fugaces, para revolcones de última hora, podía servir. Pero para amante oficial, no. Debía ser noble. Luquesa, marquesa, condesa, lo que quisiera, pero noble. Pero ese requisito no lo cumplía Jean-Antoinette. Solo contaba con su melena rubia, con sus ojos azules y con su brillantez intelectual. En consecuencia, aquí tenemos este baile de disfraces que, por cierto, estaba abierto a todo el mundo. No se precisaba invitación y eso fue aprovechado por las bellezas de París. Pues Jean-Antoinette se presenta disfrazada. Y en un momento dado del baile, empiezan los rumores, empiezan los cuchilleros. Parece que se acerca Luis, parece que se acerca el rey de Francia. La confusión fue total, porque no solo apareció el rey, sino con él otros siete disfrazados de igual manera. Y a Luis XV, que era caprichoso ante todo, no se le ocurrió otra cosa sino disfrazarse de tejo, de árbol. Es que el siglo XVIII era muy difícil, amigos. Era muy complicado. Bien, pues aquí tenemos a los ocho árboles que parecían un bosque avanzando por la sala donde se bailaba. Claro, las mocitas estaban desesperadas, pero ¿cuál de los ocho árboles sería Luis XV? Más de uno esa noche ligó gracias a tener un disfraz de tejo, de árbol. Pero claro, había un árbol un poquito más alto que los otros siete. Y con la voz más rotunda, más autoritaria, más borbónica. Y la futura Madame Pompadour se fijó en ese árbol. Se acercó, revoloteó, coqueteó y finalmente se quitó la máscara. Se quitó la máscara de su disfraz. El tejo, perdón, el rey quedó prendado de sus ojos azules. Madame Pompadour había acertado una vez más y el rey también acertó. Porque consiguió conquistar el corazón, el cuerpo de una de las mujeres más inteligentes de Francia. Pero claro, había un pequeño problema. Jean Antoine Fouasson estaba casada. Estaba casada y con una niña de cuatro años. Como os podéis imaginar, eso no supuso ningún problema para el rey. Quiso que ella fuera su amante oficial. Esa misma noche, coquetearon y algo más. Y al poco, a las pocas semanas, un desesperado Charles recibió la notificación de Palacio. Una fuerte suma y debes irte de París. Porque Jean Antoine se va a quedar a vivir aquí en Versalles. Tú ya comprendes, querido primo. Charles, desesperado, y bueno, en definitiva con el bolsillo lleno, se fue de París. Huyó de París y Jean Antoine entraba en la historia. Era la amante oficial de Luis XV. Pero claro, como os digo, para ser amante oficial se precisaba ser noble. Y muchos nobles le pusieron el grito en el cielo, pero por Dios, la amante oficial, y es burguesa, viene del pueblo del populacho. Os debo confesar que Luis XV estaba loquito por los huesos de Jean Antoine. Estaba auténticamente loco. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos resolver el problema? Es muy sencillo, compremos un título para ella. En ese tiempo, el marquesado de Pompadour había quedado sin heredero, había quedado sin dueño, sin dueño legítimo. Y se lo habían apropiado, pues, un linaje, la familia Fondé. Luis XV habló con los representantes de ese linaje. Y previo pago de una fuerte suma, consiguió el marquesado y se lo dio a su amante oficial. Ya solo quedaba ratificarla en la corte. Pero aquí había un trago tremendo. Y es que para ratificar a una nueva noble, esa nueva noble debía pasar por el visto bueno de la reina, de la reina María. Claro, los rumores se incrementaron. Luis XV va a hacer pasar vergüenza a su mujer, a la reina María. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿La insultará? ¿Será un escándalo? Madame Pompadour, la marquesa de Pompadour, la flamante marquesa de Pompadour, se presenta en la sala donde se estaba recibiendo a los nuevos nobles. La reina María, tan bien inteligente como pocas, miró fijamente a Jean Antoinette. Conversaron un poquito, tenían algún conocido común, conversaron durante unos pocos minutos. Cuando se fue la marquesa de Pompadour, la reina María se dirigió a sus sirvientas y dijo, Si mi marido ha de tener una amante, prefiero que sea ella. Madame Pompadour había conquistado también el corazón de la reina María. Y así los tres, vivieron felices durante un tiempo, en el palacio de Versalles. Y aquí es donde descubrimos a la auténtica Madame Pompadour. Don Antoinette dejaba atrás su traje de burguesa y asumía la vestimenta de noble. Y Versalles comenzó a embellecerse. El rey Luis XV era un hombre aburrido, rodeado siempre por una corte de pelotas, de aduladores. Madame Pompadour entregó a Luis XV la intimidad. Para él convocó cenas, cenas donde se dieron cita, pues los intelectuales de la época, Volter entre ellos, burgueses que le daban nuevas ideas, que le hablaban de cosas que él ni siquiera había sospechado. Madame Pompadour inventó fiestas para Luis XV. Por ejemplo, los bosques cercanos a Versalles fueron convertidos en bosques encantados. Se celebraban fiestas féricas donde aparecían gnomos, hadas, duendes, todos disfrazados para que el rey se divirtiera. También convocó a los músicos, era un amante de la música, era un amante auténtica del arte. Y creó conciertos novedosos para Luis XV. Luis estaba entretenidísimo y muy agradecido a Madame Pompadour. Sí es cierto que era algo frígida, pero la brillantez y la inteligencia de Madame Pompadour lo suplía todo. Ocupó estancias muy regias en Versalles. Trajo muebles nuevos, capices, cristales, porcelanas. No olvidemos que Madame Pompadour es la fundadora de una sociedad de manufacturas, de las famosísimas porcelanas de sebre, y creó incluso colores que perduran hoy en día. En una porcelana de sebre predomina siempre ese color, el rosa Pompadour. Fue ella la inspiradora. Estas porcelanas hoy en día son carísimas, alcanzan precios elevados. Ella fue la que impuso eso, así como el arte rococó o el neoclásico. Los intelectuales estaban encantados con ella. Suponía el acceso la embajadora hacia Luis XV, hacia conseguir becas, mecenazgos. Los parisinos no estaban tan contentos, porque en ese tiempo existían muchísimas hambrunas en Francia, miles de personas morían a consecuencia del hambre, y echaban la culpa de alguna manera a Madame Pompadour. Incluso un ministro, un ministro cercano a Luis XV, en una ocasión se enfadó tanto que dijo, hay dinero para las fiestas, pero no para construir barcos. Luis XV era un derrochador. Esta vivía de espaldas a su pueblo, ignoraba lo que ocurría a su pueblo. Madame Pompadour no lo ignoraba, pero sabía que debía mantener contento a su rey. El amor carnal duró muy poco, apenas cinco años. Ella contrajo la tuberculosis. Además, en ese tiempo murió su querida hija Alessandrina, también por el mismo mal, dicen que por una peritonitis. Pompadour estaba muy triste, había perdido a su niña, y ya no gozaba de las preferencias del rey. El rey encontraba a otras amantes, que fue acomodando cerca de Versalles, en algún barrio de Versalles. Dicen que incluso, un parquecillo cercano, que llevaba en el parque, el bosque de los ciervos, lo fue convirtiendo casi en un harem. Pero Madame Pompadour aspiraba a ser una gran política, se había preparado la conciencia para ello. Contrajo una entrañable amistad con la reina María Teresa de Austria. Con ella se consiguió la paz, la paz con Austria. Y con ella se consiguió la desgracia. En 1756, tras haber sido rechazada y humillada por Federico II de Prusia, fijaos el asunto, ella envía un embajador a Federico II de Prusia, para hablar de relaciones diplomáticas, para hablar de política, y el embajador le cuenta que viene de parte de Madame Pompadour. Federico II, orgulloso, dice, ¿Quién es esa señora? No la conozco. El embajador, muy azorado, tuvo que regresar a París corriendo, para avisar a Madame Pompadour de lo que había sucedido. Incluso Madame Pompadour montó en cólera cuando se enteró que Federico II de Prusia había puesto a su perra favorita el nombre de Pompadour. Muy, muy enfadada, volvió a hablar con su vieja amiga María Teresa de Austria. Y con ella firmó un acuerdo de paz, una alianza, que a la postre supondría la terrible guerra de los siete años. Contra Francia se aliaron Prusia e Inglaterra, y debido a esto, se perdieron las colonias en América. En esa terrible guerra de los siete años, entre 1856 y 1863. El pueblo, que en principio había estado muy contento con esa alianza con Austria, luego echó todas las culpas de la derrota a Madame Pompadour. Denostada, humillada, insultada. Parece que, o parecía que, todos los males, todos los males que estaban atenasando a Francia, pues la culpable, la única culpable de todo aquello era Madame Pompadour. Ella muy triste, muy triste y muy afectada por la tuberculosis, muy enferma por la tuberculosis, una enfermedad que tuvo que sufrir durante más de 13 años, 14 años en total, muy delicada de salud, con la belleza perdida, se maquillaba constantemente para evitar que el rey la diera fea, porque la tuberculosis le estaba mermando, le estaba quitando la vida. Y encima, menospreciada, vituperada por Francia, murió. Murió en Versalles. Murió, como mueren los príncipes, en el palacio. Respetada por Luis XV hasta el final. El 15 de abril de 1864, fallecía Madame Pompadour, fallecía Jean-Antoinette Poisson. Sus enemigos, como decía antes, sugirieron, que había que quitar una S del apellido, y llamarla, simplemente, Veneno. O sumar, sumar Poisson a su apellido, y llamarla Pestado Venenoso. El 15 de abril, había una tormenta tremenda en París. Ella, antes de morir, solicitó, que no se celebrara ninguna ceremonia, que la enterraran, en un convento de Agustinos, y, y sólo eso, sin ceremonia, sin pastos, sin pompas, sin boatos, a ella, que tanto le habían gustado las fiestas, y organizar esas fiestas, para su rey, para Luis XV, optó por no, por no recibir nada, por no, no pedir nada. Su heredero fue Abel, su querido hermano, pero luego tuvo un gesto, tuvo un gesto, que mereció el respeto de todos. Ese palacio de Ibrés, ese palacio de los Elíseos, se lo devolvió al rey, así como las joyas, la colección de joyas, que le había entregado. No quiso nada de Luis XV, le devolvió todo, lo que Luis, le había regalado. El rey, miró la, la marcha fúnebre, la marcha del ataúd, de Madame Pompadour, desde una ventana, ni siquiera quiso participar, en el cortejo fúnebre. Se limitó a decir, en verdad digo, que la marquesa, ha elegido un mal día, para marcharse. La historia de la ilustración, la historia de Madame Pompadour, la quisieron los intelectuales. La quiso el arte, la cultura, el buen gusto, el saber estar. No llegó a cumplir los 43 años, pero su marca quedó en deleble, en los siglos. Y si hoy sabemos un poco más, acerca de aquellos enciclopedistas, de aquellos ilustrados, de aquel siglo de las luces, seguramente fue, porque Madame Pompadour, echó un cable, arrimó el hombro. Una gran mujer, que merece un pasaje de la historia. Y aquí, lo ha tenido. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.